Y me siento sola, voy sola sin él Y extraño mis noches de amor y de miel Si te das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho de amor y de miel